¡Señoras y señores! Comienza Cadena Nacional a través de todas las plataformas que tú conoces. Tenemos un programa espectacular en el día de hoy. Si no lo digo yo, no lo dice nadie. Uno tiene que inflar las cosas que más o menos hace, ¿no? Porque si no, a uno no le dan pelota y la tele está tan difícil que ni te cuento. Vamos a estar con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, en un rato más. Todos están hablando de ella. No tan solo porque es la ministra que ayer cortocinta con Sebastián Piñera de la nueva Línea 3, sino también por su look, por su outfit, que fue destacado por la diputada Frente Amplista Pamela Giles, entre muchas otras cosas. Pero vamos a partir con una tremenda actriz. Yo la admiro, no voy a decir desde que soy chico porque va a sonar muy mal, porque somos contemporáneos, pero actriz de cine, teatro y televisión que tiene una cantidad de registros impresionantes. Puede hacer comedia como la más divertida de todas y puede hacerte llorar en un santiamén también haciendo drama. Maté una pyme, vamos a hablar de su costado como emprendedora también. Está vendiendo algo así como mantequilla clarificada. No sé muy bien cómo explicarlo, pero eso se lo vamos a preguntar en un rato para que nos explique. Seguramente lo dije pésimo y me está mirando y sonríe allá afuera diciendo, ¿quién más lo explicaste? Bueno, ella lo va a explicar muy bien. También es parte de la red de actrices chilenas, también levantando la voz por los abusos y las brechas que hay entre los hombres y mujeres en Chile. Señores y señores, Mariana Loyola está en cadena nacional. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien y tú? Muy bien, gracias por estar acá. Hola. Tengo la impresión que tu emprendimiento, lo expliqué muy, muy mal, pero tiene mucho más costado que ya lo vamos a hablar. Está bien, se llama Ghee. 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 G-H-E-E, señora, señor. Al ti no te lo vende. Pero claro, que es mantequilla clarificada, está bien. Lo que pasa es que el genérico es Ghee, el sánscrito, en la India, que es el país de origen donde... De ahí viene la cosa. Sí. Yo cuando dije mantequilla clarificada, lo dije, pero no tengo idea de qué estoy hablando. Ah, yo te puedo explicar. En verdad, tú me lo puedes explicar, pero vamos a hablar de muchas otras cosas. Mariana Loyola, fuerte el aplauso. Ya. Mariana, estuviste filmando, entiendo que el año pasado, la película Ema, la última película de Pablo Larraín, con Gael García Bernal. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? Bien. Cuéntame un poco acerca de esa película. Lo que pasa es que fue una película que se hizo... No sé si puedo contar tanto tampoco, es todo bien hermético. Entiendo que se está montando la película en este momento, está en esa fase. Claro, yo tengo un personaje muy pequeño, muy chiquitito, tengo poquitas escenas, yo creo que tres o cuatro. Ya. Y efectivamente se trabajó como se hizo el club. Perfecto. Entonces, los actores no sabíamos lo que íbamos a hacer el día siguiente. No te puedo creer. Te juro. Pero tenían un guión. No, yo no tenía idea. Yo todavía no sé muy bien de qué se trata la película, no lo tengo claro, porque como yo fui... Lo iban citando como de manera desagregada. Claro, a mí me citaron tres o cuatro veces a lo largo de este mes y medio, no entendía mucho. O sea, yo hacía lo que tenía que hacer y tal. Y extraño, súper extraño, pero siempre las experiencias son buenas, yo creo. Van construyendo en ti un imaginario y un recorrido actoral que igual sirve. Yo no sé si le habrá gustado mucho a los realizadores, porque uno no tiene mucho donde agarrarte. A ver, pero espérate, yo me imagino que para darle intención a ese parlamento, a ese texto, a esa escena, tienes que saber un poco para dónde va a transitar tu personaje o qué va a pasar. En este caso, no. En serio. Sí. Pero qué experimental lo de Pablo Larraín. Súper experimental y súper... Y por eso digo que yo lo defino como algo muy loco, muy raro, muy extraño. Ahora, yo creo que los personajes protagónicos sí tenían un recorrido más claro. Ajá. ¿Caché? Por eso digo que yo hablo desde mi lugar, que es muy particular, porque hay un personaje muy chico y muy loco, mi personaje también. Era muy raro. Entonces, finalmente uno se entrega y ya dices el texto, tratas de decirlo con cierta verdad, con las particularidades con las que te dirige Pablo y tratar de hacer lo mejor posible. Pero yo no tengo mucha conciencia de lo que hice. Ayer fueron los caleuches, los premios caleuches. Se entregaron los premios a la industria del cine y la televisión, ¿no? Básicamente para los actores y todo aquello. En un momento en que la industria está tremendamente golpeada, se podría decir, hay menos plazas de trabajo, las áreas dramáticas de los canales, de los que todavía quedan, digamos, ya no están estableciendo o estampando estos contratos como per sécula, sécula, oro, con altos sueldos y todo aquello. ¿Cómo sientes el pulso o la sensación de tus colegas y de ti misma también con respecto a este cambio? Porque hay algunos, tengo la impresión, que no se lo quieren como creer y como que patalean y reclaman, pero ¿cómo yo que llevo tanto tiempo, que he dado tanto por esto? Y otros que dicen, bueno, son las reglas del juego y es así nomás y adaptarse y juegue con su Instagram, pero pega ya no hay. Es cierto que hay menos pega. O sea, a ver, obviamente te voy a hablar desde mi posición. Yo el año pasado tuve más pega que nunca. Grabé un par de cosas y además se emitieron tres más. Entonces ella estuvo creo que en cuatro o cinco canales al mismo tiempo, que era un poco insoportable. O sea, como yo igual no veo tele tanto, pero como decían, oiga, usted no se quiere, no se quiere, no se quiere. Sí, casi como disculpe. No fue mi intención, ¿caché? Y además que te pisáis la cola porque te vais pillando y yo que soy súper exigente, encuentro que hago todo igual, después y me carga y qué sé yo. Pero bueno, pasando esa etapa, terminé... Eso con tu psicoanalista. No, conmigo misma porque me psicoanalizo con la alma. Pero esa sensación de agotamiento ahora al final de año, además que es mucho lo que se trabaja haciendo promoción de la serie. En Mary and Mike, Ponte Tú, partimos la promoción en el Festival de Viña, tuve que ir a la gala. O sea, traje una conferencia de prensa de tres horas y media gigante con más de 60 medios de todo en Latinoamérica. Súper grande, ¿caché? Y todo eso en el año... Y termina el año, claro, los caleuches y empiezo a hablar con un montón de gente y hay una sensación extraña de que no hay pega. De que hay poca pega, que hay menos pega. Y por eso digo que yo desde ese lugar, yo siempre he sido hace tiempo, unos 5 o 6 años, muy independiente. Me salí, dejé de trabajar para los canales como rostro. Claro. Porque me empecé a aburrir un poco del tedio que me provocaba hacer teleseries, una tras otra, una tras otra, como el mismo tipo de trabajo, detrás de las 8, salí a las 6, el mismo tipo de personaje. Y me empecé a encantar de nuevo con el cine y con las series. Y ahora efectivamente se hace menos porque los canales están comprando los productos hechos. Entonces se externalizó todo, ¿no? Perfecto, claro. O sea, en el 13 ahora hay una productora externa que hace tantas teleseries. Claro. Tengo entendido que en televisión pasó lo mismo y ahora en TVN probablemente pasé lo mismo. Perfecto. Porque es más barato. Sí. ¿Cachai? Es barata y costo. Entonces yo creo, a mí no me complica tanto porque he vivido así los últimos 7 o 8 años. Como muy, yendo hacia donde me tira un poco el instinto, que me tinca, que no, no ha sido mi factor fundamental la plata ni la, ni la, digamos la estabilidad económica. Perfecto. Pero sí hay actores y actrices conocidos y queridos por mí también que sí necesitan esa estabilidad económica, que están acostumbrados a vivir así, que probablemente tienen un estándar de vida bastante alto, que es donde yo también les digo, hey, bájate el estándar y ya está. Bájate los cambios. O no sé, pues ven de la casa a la playa, que esa es buena onda. No tengáis dos autos, tenés uno. Yo creo que se puede vivir con menú. Yo siempre lo he creído. Yo por eso inventé la PyME también, que después podemos hablar de eso, porque también me las di en un minuto y dije, yo quiero ser actriz de cine. Pero el día del niño. Y te quería dedicar exclusivamente a hacer cine. Claro, yo voy a hacer puras películas. Claro. Imposible. Aunque hagáis tres películas al año, que he tenido la suerte de hacer, no te alcanza. Pero no está la industria de alguna manera y lo que pasa con la aparición y el auge de plataformas como Netflix, Amazon, etcétera, como capturando también talentos locales. Bueno, es el caso de La Pali García, Lucho Ñeco, Alfredo Castro. Estamos hablando de tremendos actores. De los grandes actores de Chile. Yo tengo la impresión que tú también estás como en esa liga o cerca de ella. Amoroso. Entonces, estáis como trabajando también en buquearte, como se dice, afuera. O sea, claro, hay casting constantemente, uno está haciendo casting, no he tenido la suerte todavía, pero sí, o sea, estoy súper dispuesta. Me encanta, me encanta experimentar. Soy muy curiosa, soy como aventurera, ¿cachai? Entonces, voy y si me dicen que hay una serie, no sé, en el Amazonas, probablemente lo haga, ¿cachai? Por eso te digo que mi norte nunca ha sido la plata, en particular, ni la estructura, ¿me cachai? Prefiero trabajar menos meses, quizás por un poquito más, o lo vamos viendo, pero investigar, experimentar, cambiar. Y la figura que se está usando a nivel internacional, estoy hablando de grandes actrices como la Reese Witherspoon, ellas están produciendo sus historias, ¿cachai? Y eso es lo que se va a empezar a hacer ahora, y en Chile se va a empezar a hacer también. Y estamos, no te puedo decir que, pero estamos empezando a tirar ideas y a tratar y a empezar a escribir, y lo que más se vende hoy en día son series. Y somos las actrices y los actores los que tenemos que empezar a producir, como ser productores ejecutivos, e ir a levantar las lucas, ¿cachai? Mariana, ayer se conocieron a los nominados para los Oscars, para los premios Oscars, y se entregaron los caleos, entonces dijimos que no vamos a hacer algo con la Mariana en el día de hoy, que tenga que ver un poco con ese formato, y tenemos los nominados acá, los nominados, pero se nos perdieron las categorías, ese es el problema, entonces lo que ocurre es que tú tienes que darle la categoría, digamos, en qué podría la persona que va a aparecer en pantalla, y que entiendo que están estos sobres también, sí, están estos sobres, está el nombre de las personas, son las ganadoras, digamos, son las ganadoras de su categoría, pero no sabemos en qué categoría ganaron, entonces yo te voy a pasar un sobre, y tú me dices cuál es la categoría en la que ganaron, ¿te parece bien? A ver, creo que entendí, no lo sé, te juro, pasa para acá, ¿lo abro? Sí, y di quién sale ahí, cuál es el nombre, Natalia Valdebenito, Natalia Valdebenito, entonces es la primera ganadora, ganó ayer en los caleos, ¿te entiendo? Ganó ayer, mejor comediante, mejor comediante, ¿en qué otra categoría podría ganar Natalia Valdebenito, para tu gusto, si quieres puedes repetir la misma y ahí nos lanzamos a conversar, no, sí, mejor comediante, mejor productora, yo creo también, mejor productora ejecutiva, sí, ella vende su, su, el Sin Miedo, que es el último, lo vende perfecto, ella hace todo, con su pareja, ¿y qué representa ella? Manda huevos. Ella para ti, porque más allá de ser una comediante estupenda, de montar unos shows increíbles y todo, y ya estar de gira por varios lugares del mundo y haber traspasado esto, ¿no? Sí. Ha tomado un rol también bien importante en lo que es la defensa de los derechos de la mujer, ha salido a la calle, ha manifestado su opinión permanentemente y tú también estás, como vocera del RAC, digamos, ya vamos a hablar de eso, muy encumbrada en ese discurso. ¿Qué representa la Valdebenito también? La Natalia es, yo la admiro profundamente, es de las mujeres que admiro mucho, como a ella, como a la Ana, Tijú, somos grandes amigas, y yo creo que hay una admiración mutua, entonces también hay un confort, ¿no? Cuando te encontrás con esa gente que te mirás y es como, sí, o sea, estamos en la misma cancha, vamos, tenemos los mismos intereses, queremos cambiar el mundo, igual, si yo sé que suena muy cliché y súper como pasado moda, si lo queréis decir, pero yo sí quiero cambiar el mundo, o sea, y creo que ninguna de las tres nació feminista tampoco, nos hemos ido deconstruyendo y formando en el camino, y si lo pensáis, yo no sé, si podemos sacar con pinzas, pero creo que sí hemos sido voceras del movimiento de alguna manera, por lo menos en Chile, y somos las que nos mojamos más la camiseta, yo creo también, en ese sentido, y la Natalia, ¿para qué decir? Es la que puso como la punta de lanza con el tema del feminismo y yo la admiro profundamente, además que creo que es una mujer muy fuerte, muy inteligente, súper simpática y muy talentosa también. ¿Tiene costos, Mariana? ¿Ha tenido costos para ti tomar este rol como protagónico de primera línea en este tema, en esta batalla, en estas reivindicaciones? Sí, no sé, no sé la verdad, yo quiero creer que no, quiero creer que no, pero efectivamente el otro día una amiga me dijo, ojo, no te vaya a comer, el activista se vaya a comer a la actriz, ¿cachai? Y puede ser, puede ser. Cosa que le puede pasar a la Natalia también, de alguna manera, que trabaja con el humor, Sí, pero la Natalia, su personaje es ella, ¿cachai? Yo soy actriz, por lo tanto yo hago otros personajes, yo no me interpreto a mí misma, hasta ahora no hago stand-up tampoco, por lo tanto creo que es diferente, porque yo sí quiero seguir actuando, o sea, yo sí quiero seguir interpretando películas y series y tal, pero creo, yo soy bien positivista y creo que si yo fuera directora, o productora, me encantaría trabajar con actrices con opinión. Yo bueno, podría haber dicho, si yo fuera directora, me contrataría a mí misma. Me contrataría a mí misma. Eso ya es fantástico. No, pero no, porque no suene egocéntrico, me refiero que a mí me encanta la gente con opinión, creo que cuando estás en un grupo creativo, de trabajo, y la figura que te estoy contando que se arma ahora, que es que uno es productora de sus cosas, te llamo a ti, querís ser parte de mi equipo creativo, llamemos a unos guionistas, llamemos a un director o directora, hagamos, y empezar, yo quiero trabajar con gente opinante, no quiero trabajar con gente que haga lo mismo que hace todo el mundo, encuentro fome, ¿cachai? Yo tengo 43 años y uno también empieza a buscar otro tipo de cosas, yo creo, y para vivir del arte o de la actuación, hay que estar renovándose, hay que estar constantemente buscando, investigando, creando, viajando, ojalá, y en ese sentido, yo miedo, por eso digo, no tengo, y no sé si ha sentido como, hasta aquí no, hasta aquí vamos bien. Hasta este momento no ha pasado nada, no hay ningún hito que tú digas, aquí me están pasando una cuenta. Yo creo que no, espero creer que no. Tenemos otra ganadora, pero no tenemos la categoría, así que tú tienes que dar la categoría, ¿en qué categoría gana? Pero son puras amigas, ya bacán, a todas las encuentros. Espérate que falta una. Javiera Contador. Javiera Contador, ¿en qué gana Javiera Contador, en qué categoría ganó? Para Mariana Loyola. Javiera Contador grava, gana en la categoría la más trabajadora. No sé si existe esa categoría. Sí, pero la podemos inventar, libertad absoluta. Sí, yo creo que la Javi es, yo la conozco desde, no voy a decir cuándo, pero somos compañeras de universidad, desde primer año. De la Universidad Católica. De la Pontificia. Claro. La Javi es trabajólica, no para, no para, no para, ahora tiene dos hijos, los tuvo de grande y ahora está dedicándose al stand-up y lo hace la raja. Seguro. Es seca también, son mujeres admirables, tiene una energía muy potente, súper potente que yo no puedo creer todo lo que hace la Javiera. Y es muy cercana a ti, entiendo que ella conoció a tu mamá también, como en algún momento, te dice que tuvo esa posibilidad de las personas, súper cercanas. Súper cercanas, nos conocemos del 93. Ajá. Qué hartos días. ¿Y son amigas? ¿Se tratan? ¿Se hablan? Sí, sí, nos juntamos a almorzar mañana, creo, el grupo. No sé si la Javi no puede, pero no. ¿Tiene un lote? Sí, po. Perfecto. Tenemos un lote, sí, la Claudia Pérez, la Kika Noyman, la Aranza Suyanko. Claro. La Chica Orrego, la Javi, sí. Qué lindo, qué fantástico. Son todos muy amigos, los actores son todos muy amigos, solo nada. Sí, yo tengo muchas amigas, muchas amigas, somos amigas y hace veintitantos años que jeve. Qué lindo. Sí. Tenemos una última nominada. ¿Y esta quién me voy a poner aquí? ¿Alguien pesado que me cae pésimo? No, 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 para. Yo a esta persona encuentro que no vale la pena, no merece la pena darle más pantalla. ¿Puedo pasar? Puedes pasar, sí. Si querés, di quién es. A mí no me importa. Es Patricio Maldonado, era Patricio Maldonado. Lo que pasa es que yo creo que la... A ver, no tengo nada en particular con ella porque no la conozco, pero creo que la gente que hace alevosía a la dictadura y a los crímenes de lesa humanidad no debieran estar en pantalla, debieran estar en la cárcel. Por el solo hecho de pregonar o presentarle sus respetos a una dictadura. Sí, es que es más que eso, pues, Iván. Si tú sabís lo que hacen y lo hace otra gente también. Y ella, no sé si ahora, pero mucho tiempo anduvo con un corvo y ella se jactaba de eso. Entonces, me parece que es muy violento. A mí me da risa cuando me dicen que uno es el violento, ¿cachai? Es que ustedes, el tema de la libertad de expresión y ustedes son los violentos. A ver, perdón. Yo jamás he fomentado el asesinato de nadie de ningún bando, ¿cachai? Tampoco soy una persona ni de la nueva mayoría, ni de la izquierda, ni de la derecha ferviente, ¿cachai? Pero sí soy una defensora de los derechos humanos absolutamente y me parece una falta de respeto. Que esa gente tenga tribuna. Hay un proyecto de ley hoy día que está iniciando su trámite legislativo que justamente tú lo mencionaste como al pasar, ¿no? Que sanciona en mayor o menor grado a las personas que nieguen lo que ocurrió en Chile durante la discusión. Y claro, está como esta discusión entre las personas que dicen cómo yo no voy a poder estampar una posición política, si es que a eso se le puede llamar una posición política, podemos discutirlo también, porque me van a sancionar. Esto es un atentado contra la libertad de expresión. Y hay otros que dicen que no cualquier persona que se manifieste o que diga algo que enaltezca a estas figuras debe ser sancionada. Castigado, claro, sancionado. ¿En qué lugar te paras tú? Yo me paro en el lugar como del sentido común. O sea, la libertad de expresión, por supuesto, que tiene un límite. O sea, yo no puedo pararme aquí a decir las barbaridades que ha dicho Urrutia, por ejemplo. Ignacio Urrutia. Por ejemplo, o sea, o lo que sigue diciendo gente, o lo que dice, no sé, como que eran blancas palomas, que faltaron muertos, que déjense de joder con sus muertos, que están en Europa. Pero si alguien como la diputada Camila Froles se define como pinochetista, ¿esa persona debe ser sancionada según esta nueva... Yo creo que, mira, sé qué pasa, que yo creo que sí, puede ser pinochetista si quieres, que me parece, o sea, a mí me haría una vergüenza feroz, porque encuentro que nadie más rasca que ser pinochetista. Pero dilo en tu casa, o dilo en tu círculo de amigos cercanos, pero si tú eres una figura pública no lo puedes decir. O sea, yo podría decir ahora que soy de Hitler, o soy fan de Stalin, creo que no se puede, porque finalmente somos figuras públicas, nos crean o no, hay gente que sí compra, ¿cachai? Y hay niños que sí creen, y hay niñas que sí pueden comprar y pueden creer y pueden decir que ahora, además que yo siento que los pinochetistas están como dentro del clóset, porque salieron en manada reclamando sus derechos, y eso no es libertad de expresión, porque estamos hablando de un genocida, que no solo mató a más de 3.000 personas, torturó a más de 45.000, exterminó mucha, o sea, quiso exterminar a un tipo de gente, exilió a otro montón, robó a destajo, entonces es como, ya, pues córtenla, hay un límite. Tenemos todavía la constitución de Pinochet, la señora Lucía sigue con la familia, son demasiado los privilegios, son un país muy adormecido. Oye, Mariana, para entrar en la pega que hace el Ratch, pero como previa, ¿no? ¿Cómo te descubriste como feminista? ¿Cómo es ese proceso? Y si hay algún hito en algún momento, alguna declaración, alguna imagen, que te despertó como eso, quizás tu hija misma, ¿no? Tu hija debe tener 15, 16 años. La Olivia tiene 16, sí, la que me hizo más empezar a cuestionarme todo es la Micaela, Aleja Rodrigo, mi marido, que tiene 19. Ya. Ella hace un par de años empezó con un tema full feminista, full, 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 y yo ya venía un poco leyendo algunas cosas, el Me Too, el Me Too que pasó en Estados Unidos, lo que hace la Natalia, también me empezó a hacer sentido. Natalia Valdebenito. Y la Micaela me empezó a mostrar un montón de cosas, y después de enseñar, y después empecé a aprender mi suegra, por otro lado, yo no empecé a descubrir que, claro, no nacimos feministas, pero sí, yo siento, nuestras abuelas y nuestras mamás sí trataron en alguna medida de hacerlo, en algún sentido, quizás no con el pañuelo verde ni con la pancarta arriba, porque no tenían las herramientas, porque estábamos en dictadura, porque había miedo, qué sé yo, pero yo creo que sí las mujeres que han estudiado, que se han tratado de involucrar en los temas más sociales, o incluso que han ido a la universidad o al instituto, me refiero a estudiar, como a estar en una cosa social, ¿cachai? Como el feminismo empieza a ser súper natural, ¿cachai? Porque empecéis a aprender y te empecéis a dar cuenta que el patriarcado y que el machismo está tan instaurado como es tan violento, y es tan violento para ustedes, los hombres también. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta que, más que que yo sea feminista, que quiero que mis hijas sean feministas, que no quiero que a mis hijas las violen, que no quiero que a mis hijas las violenten, de casa, ni a mi sobrina. Después digo, a la amiga de mi sobrina tampoco, a las amigas de mis hijas tampoco. Y empecéis a abrir el rango. Entonces, después uno empieza a decir, claro, yo voy a enseñarles a mis hijas a defenderse y a que anden con cuidado. Pero también creo que hay que enseñarles a los hijos a que no violen. A que respetan. A que no violen, Iván. Ya no, pero eso es mucha palabra. O sea, yo entiendo la imagen que se quiere estampar. Es la imagen porque es todo. Es el empujón, es la pasada, la amiga está acopeteada, cuando tú dices violar, dices cualquier exceso. ¿Te refieres a cualquier...? No enseñar a hacer eso, porque finalmente es como, ay, está acopeteada, dale, ¿cachai? Y las mujeres siempre hemos tenido la culpa a lo largo de la historia. O sea, está este patriarcado feroz, que la historia la escribieron los hombres, que Dios es hombre, que todos los grandes puestos de trabajo y los grandes lugares en el mundo lo han ocupado los hombres. Las mujeres tenemos derecho a voto hace cuánto, hace súper poco. Entonces, ha sido una carrera, carrera, si digo, de correr. Si nos ponemos uno al lado del otro, ha sido muy difícil para nosotras. Nosotras nos embarazamos, a nosotras nos abandonan, nosotras tenemos a los hijos, nos cobra el isapre el doble. Entonces, como, todo es muy en contra, ¿cachai? Y nos pagan la mitad que ustedes. Entonces, cuando uno se ubica en ese lugar, yo me dice, chuta, hay que hacer algo, básicamente, para que la gente aprenda. Porque se sabe poco de feminismo. O sea, estamos en el 2019 y mucha gente todavía piensa que somos feminazis y que somos violentas y que el ala pelúa y que el poto y que las tetas... Entonces, en ese sentido es súper bonito porque con Rach y hemos con la Pepa San Martín y con la Natalia, también hemos hecho conversatorios en Valdí, en Iquique. Y es súper interesante cómo empieza a entenderse si es básicamente eso, que la gente aprenda. Hablemos de esta red de actrices chilenas. El motivo por el cual se articularon tiene que ver con los movimientos de mujeres y todo eso. ¿Esa es la génesis o tiene otros tentáculos? No, esa es la génesis. ¿De qué se trata? Todo partió con el Michu, también con Estados Unidos y en Argentina se armó un clan potentísimo que son las actrices argentinas y empezaron a empujar la ley de aborto. Y a raíz de ahí nos agarramos nosotras también y empezamos a armar este conglomerado. Yo ya trabajaba en pro de la ley de aborto hace un rato y nos juntamos, hicimos estas reuniones de Rach y empezamos a definir qué éramos. 400 mujeres, ¿no? 450 mujeres, 447 vamos hasta ahora. Y claramente empezamos a definir si somos feministas, por supuesto que sí. Estamos a favor de la ley de aborto, por supuesto que sí, para que la gente entienda porque la ley de aborto es el punto de partida de la libertad reproductiva de ser mujer. Es como el desde para el rato. Es el desde. Y es el desde para el feminismo en general. O sea, si no somos dueñas de nuestro cuerpo, ¿qué? ¿Cachai? Y básicamente la ley de aborto tiene que ver con la gente pobre porque las cuicas todas abortan y todas podemos, incluso yo, tener acceso a sin morirme. Las mujeres pobres se mueren. ¿Y cómo ves eso en Chile? Luego se cayera en Argentina con una votación muy masiva, muy importante, la vimos, las calles repletas, un activismo bastante... bastante... ...protagónico, ¿no? Sí. Se cayó allá y acá yo tengo la impresión que se ve como años luz, ¿no? Cuando uno ve más o menos cómo vota, si uno ve los colores como en el parlamento, dice aquí no hay por dónde, por lo menos de aquí a un par de generaciones más, ¿no? No, pero imagínate que recién se aprobó la ley para que la mujer pueda vivir una vida sin violencia. Claro, se aprobó. Yo pensaba eso y me da una... Hace pocos días eso. Me da penita. Claro. Es como... ¡Qué pena! Pero qué pena. O sea, tenemos derecho a vivir sin violencia. ¡Gracias! ¡Bueno, anda! ¡Gracias! ¡Gracias por no golpearnos! Lo del aborto se ve... Sí, es complejo porque vivimos en un país muy conservador. Yo no tengo ni un problema con la gente que no quiere abortar. O sea, que es claro, yo no... Es muy loco porque... No es una apología, digamos. No es una apología el aborto y yo te aseguro y pongo mi mano al fuego que ninguna mujer va a ir a abortar por deporte. Sí, claro. O sea, te lo aseguro que es lo más doloroso del mundo abortar. Es la última opción. Y esto básicamente es un tema de salud pública porque necesitamos que las mujeres pobres dejen de morir. ¿Sí es eso? Y cuando tú tienes un control de natalidad y cuando tú logras que una mujer pobre, cuica, rica, como sea, lo que pasa es que las que tenemos más plata tenemos que vivir demasiado mejor que el resto. Cuando tú logras que esas mujeres tengan solo hijos deseados, o sea, cuando tú escuchas el texto que es como o van a ser porque quiero o no van a ser, o sea, te aseguro, ya hay experimentos en Estados Unidos y en Europa cómo las sociedades a 20 años han bajado la delincuencia, han bajado la drogadicción porque tú estás dedicada a crear un hijo que quieres, ¿cachai? y no tienes al hijo de tu papá ni al hijo de tu hermano ni al hijo de tu abuelo. Que te obligan a parirlo, ¿cachai? Entonces, en ese sentido yo vuelvo a repetir, no estamos en contra de nadie que no quiera abortar, no estamos en contra de nadie que crea que Dios está en la semillita de la inclinación. Sí, sí, sí. Cosas de ustedes, pero no se metan en la cama de todo el mundo, no se metan en las decisiones de todo el mundo. Si está la ley de no aborto, tiene que estar la de aborto porque es la única manera de equiparar la cancha. Mariana, en términos de percepción pública, quiero que entremos en el emprendimiento que nos cuente acerca de la mantequilla clarificada. Te quiero preguntar si es que no tienes la impresión que a nivel de percepción pública, porque ustedes están trabajando muy cohesionadas, me imagino que se vinculan con otros grupos también que están en estas mismas temáticas y conversan y hablan, pero a nivel de percepción pública, luego de estas manifestaciones que tuvimos en la calle, se prometieron varias otras, de hecho yo estuve conversando con líderes de algunos movimientos acá que me contaban que en tal fecha, el año pasado incluso, iban a haber dos marchas más que no fueron al final, que no ocurrieron y que tengo la impresión que ha bajado un poquito el voltaje tanto a nivel de medios de comunicación como de manifestaciones públicas en torno a las reivindicaciones de las mujeres, en torno a las peticiones, ya no hay tanta calle, bajó el voltaje de la calle. ¿Ocurrió algo? Acuchillaron a tres niñas en la última marcha, yo creo que eso también hace que uno, claro, el miedo es muy, es maldito porque hace que uno repliegue y se chuta, claro, efectivamente están acuchillando gente en la calle. Mariana, quiero que hablemos de G, ¿qué es G? Gui. Gui, ok, no G, ya, pero es que no sé, G, H, a mí es G, no sé, pienso, no tengo idea, explícalos tú, ¿de qué se trata? G, H, E, E, G, H, E, E, el G, y aquí pongo play, plip, eh, excelente, ama gui, se llama nuestro gui, ama en sánscrito significa abuela o madre, ahí está, mira, ama gui, el gui es una receta india de más de 5.500 años que se hace en base a la mantequilla, a la mantequilla tú le sacas toda la grasa, toda el agua, toda la caseína, que es la proteína de la leche de vaca que son muchos niños alérgicos y toda la lactosa mediante un proceso y no queda nada, y queda todo, y queda, y queda, se hacen unos fondos grandes, se cocina más de nueve horas al día, perfecto, queda este como materia prima que es el gui, que es materia grasa pero de primerísima calidad, no tiene ninguna contraindicación, sirve tanto para uso externo como interno, es la base de la medicina ayurvédica, déjame contarte que es la medicina india que es la más antigua del mundo, entonces el gui sirve para cocinar, tú reemplazas la mantequilla y el aceite, en lo que sea, sofrito, queques, postres, aliñar ensaladas, hacer panqueque, lo que tú quieras, y además puedes usarlo como crema, ah, perfecto, porque es un súper buen regenerador de tejidos pero es otra preparación, lo que pasa es que ese amarillo, o sea, con la crema que te echas en la cara puedes cocinar un huevo también, claro, te haces así y después haces así y cocina los huevos, ¿en serio? o te echas los huevos, no, no es que la crema tenga otro, no, no, no hay otra crema, o sea, tú puedes usar el gui un poquito para las escaras, para la psoriasis, para las heridas, ponte tú para las otitis, también puedes disolver un poquito de aquí calentito y te echas el aceite, para la sinusitis, para la faringitis, te juro, para la cosa de los ojos, ya se me olvidó, ojos cansados, ojeras, cuando te salen esas lagañas, conjuntivitis, también sirve, mira, pero lo más rico es para comer porque recubren las articulaciones, recubren las neuronas, regenera mucho, mucho, es una grasa muy saludable y la grasa es súper, es súper necesaria para comerla, ¿cómo la distribuí? www.amagui.cl Amagui, que es G-H-E-E G-H-E-E y ama con dos M, está en, bueno, estamos en un montón de tiendas en Santiago y hacemos despacho a regiones también, así que nos ayúden. la emprendedora, Mariana Loyola, que eligió un libro importante, por lo menos se ve, se sube, porque tiene hartas páginas. Estoy leyendo a ver cosas raras. Neil Ferguson, La Plaza y la Torre, gentileza de Penguin Random House, es para ti, te quiero dar las gracias, el papel oculto de las redes en la historia de los masones a Facebook, qué interesante. es que estoy, ¿por qué lo elegí? Porque estoy leyendo a Harari, ¿hay leído a Harari? No. De animales a dioses, bueno, yo no lo había leído y yo siempre leía novelas, pero ahora este es como filosofía, claro, o sociología, o no sé qué, entonces este dije ya, de los masones a Facebook, está bueno, me parece particular. Te voy a presentar a un amigo mío que es escritor, se llama Francisco Ortega, te puedo hablar mucho de eso. Ah, si lo conozco. Sí, seguro que lo conoces. Sí, pues, sí, pues, ya. Mariana, te quiero dar las gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por invitarme. Que te vaya muy, muy bien. Que te vaya muy bien. Sí, pero está muy entretenido, ¿ves? De eso se trata. De eso se trata. Muchas gracias, a parte que te llevas tu libro caro así que está pagado. No, no es una broma, es gentileza. Oye, no, invitar a la gente que se unan al movimiento femenino, de verdad, y que no queremos más muertas, no queremos más violaciones ni más muertas y invitarlos a todos y a todes y a todas que vayan a la marcha el 8 de marzo, va a estar súper bonita, va a estar potente y es importante dar una señal de que van 7 femicidios ya, no llevamos ni un mes. Así que es importante, es fundamental que lo hagamos. Que te vaya muy bien, Mariana. Gracias.